Primera de Timoteo 6, 12, dice la Palabra del Señor Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Quiero que usted lo pueda volver a leer hermanos Porque es importante la primera parte del versículo Pelea la buena batalla de la fe Es decir que el apóstol Pablo, hermanos A través de esta carta Nos está indicando que nuestra fe es una pelea Es una batalla Es algo hermanos en el cual cada uno de nosotros Tiene que estar consciente De que estamos en una batalla De todos los días hermanos Todos los días Y fíjense que cuando yo veo este pasaje de la escritura Nosotros tenemos que tener una visión balanceada Es decir, nosotros tenemos que estar balanceados En nuestro actuar, en nuestro caminar Y por muchas situaciones que puedan venir a nuestra vida hermanos Todo creyente tiene que saber Cada uno de nosotros Los que estamos perseverando en la presencia del Señor Que estamos buscando hermanos a diario El estar agradando al Señor Porque esto es una De esto se trata hermano De tratar de agradar al Señor De poder permanecer en su palabra Cada uno de nosotros tiene que saber Que tenemos que luchar contra la fe Tenemos que luchar hermano Todos los días Es una expectativa diario Que es una lucha contra la fe De luchar con la fe Porque hay muchas oposiciones Entonces Lo primero que viene Y tenemos que ver hermanos Es preguntarnos ¿Tendré suficiente confianza en Dios? Esa podría ser una pregunta nuestra Para poder ver nuestro estatus en fe O sea, ¿tendremos nosotros toda la confianza en Dios hermano? ¿Usted cree que O tal vez usted tiene a una persona que está enferma? El día de hoy Pude recibir a uno de los diáconos de la iglesia hermano Y pude ver en su rostro Una situación bastante fuerte De aflicción Sé hermanos He visto su caminar Y he podido ver Todas las situaciones De las adversidades de su vida Y he podido Cada vez que Tengo la oportunidad de acercarme Le trato de De afirmarle Y darle palabra de fe Y hermanos Casi en una situación De angustia Se me acercó Y me dijo Pastor Tengo una petición Voy para Para el hospital Uno de mis hermanos Está con un Con un Con una Con una situación en el cerebro Un tumor En el cerebro Y es un tumor De casi 7 centímetros Hermano Imagínense En su cerebro Lo ha paralizado Casi Dice casi La mitad de su cuerpo Y estoy en una situación difícil ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ir Con mi familia Hoy Para tomar una decisión Porque los médicos Dicen que no hay Esperanza No hay No hay una manera De como resolver Esta situación Me decía el hermano Y yo pude ver Hermano En su rostro Esa Esa situación Cuando llegan Los problemas A nuestra vida Y que no tenemos Una respuesta Que no No hayamos Que hacer hermano Y como usted sabe Yo le dije a el ¿Sabe que hermano? El Señor Nos prepara Para Yo le puedo dar Un consejo Ahora Yo lo puedo aconsejar Ahora Porque yo Pasé esto Un par de días Atrás Usted es testigo De lo que he pasado Y mi Señor Me dio fortaleza Y pude Sobrellevar Esta carga Entonces como Entonces como ya Sé que tengo Que decirle Hermano Le dije Mira hermanos Tenga confianza En el Señor El Señor Sabe Que va a hacer El Señor Tiene el control En esta situación Si es que está Si es que está tratando Por ejemplo Tienen una situación ¿Usted cree que De la vida eterna? De la vida eterna Imagínense hermano Que para poder Pelear la batalla De la fe Yo tengo que echar mano De la vida eterna Y como será Esa vida eterna Hermano Como será Esa vida eterna Porque mire Lo que dice ahí Echa mano De la vida eterna A lo cual Fuiste Asimismo Llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante De muchos testigos Entonces Esto me llama La atención Hermano Porque Fíjese Que cuando El apóstol Usa esta palabra Cuando el apóstol Usa la buena batalla De la fe Cuando el apóstol Usa esta frase La buena batalla De la fe Para el La batalla De la fe Hermano Es algo Diario Que cada uno De nosotros Tiene que Realizarlo En nuestra vida Fíjese que Veo una cosa Hermano El apóstol Pablo admite El admite Que la fe Es una batalla Y que es una Buena batalla Cuando en los Últimos momentos De su vida Él escribió Esto hermano Y entonces Veo Que hermano Tal vez usted En este momento Está pasando Un gigantesco Proceso Está pasando Por una situación Difícil en su vida Hermano Pero Usted ha sido Llamado A estar en una Buena batalla Usted Está siendo Llamado A una buena batalla Entonces hermano Quiere decir Que hay una lucha Por la fe Hay una lucha Y a eso Quiero llevarlo Porque la batalla De la fe Es una buena batalla A eso quiero Llevarlo A ella hermano Porque el apóstol Pablo dice Porque la batalla Por la fe Es una buena batalla ¿Por qué será Que el apóstol Pablo Dice que es una buena Batalla hermano? Si es una situación Donde uno Dice Dios Santo ¿Qué hago? Entonces hermano Mire lo que quiero Llamarlo ¿Sabe por qué La batalla De la fe Es una buena batalla? Porque cualquier cosa Que se haga sin fe Hermano Nunca va a agradar A Dios Por eso es que Es una buena batalla Quiero explicarle Por qué El apóstol Pablo Dice que la batalla De la fe Es una buena batalla Entonces lo primero Que veo Hermano Es en Hebreos Capítulo 11 Verso 6 Acompáñeme Porque a esto Quiero llamarlo Porque tenemos que tener Si yo pudiera Ponerle un nombre A este mensaje Le pusiera hermano Una visión balanceada Porque tengo que balancear Todo La realidad de mi vida Hermano Cuanta fe tengo Y cómo voy a actuar Cómo voy a echar mano De lo que Dios Ha prometido para mí Entonces ¿Por qué La batalla de la fe Es una buena batalla? Primero Porque cualquier cosa Que se haga sin fe Nunca va a agradar a Dios Hebreos Capítulo 11 Verso 6 Dice la palabra Del Señor Mire yo quiero Que usted me acompañe Un texto muy conocido Y dice la palabra Del Señor En Hebreos 11 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Sepa Crea Que le hay Y que el es galardonador De los que le buscan Entonces Lo primero Que yo tengo que entender A través de la palabra Del Señor Es que cualquier cosa Que se haga sin fe Nunca va a agradar a Dios Todo Lo que yo haga Hermanos En mi vida Tiene que ir centrado En que tiene que agradar a Dios ¿Cuántos decimos Amén a eso hermano? Entonces por eso es que es una buena batalla Porque todo lo que yo comience a hacer En esta vida Tiene que ir Tiene que ir hermano Siempre agradando a Dios Que Dios se agrade De lo que voy a hacer Entonces hermano Dice la Biblia ¿Por qué entonces La batalla de la fe Es una buena batalla? Mire otro punto hermano Y eso lo miro En Efesios capítulo 2 Verso 8 Efesios capítulo 2 Verso 8 Rápidamente Yo quiero ir Rápido hermano Porque quiero llevarlo A cosas importantes En esta tarde Dice Efesios 2 8 Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios Entonces por qué La batalla de la fe Es una buena batalla Número uno Porque todo lo que yo Tengo que hacer Tiene que ir centrado En agradar a Dios Número dos hermano Tengo que entender Porque la gracia Se alcanza Solo por fe La gracia El poder de su gracia Va a venir a nuestras vidas Hermano Solo por fe Por la gracia Se alcanza la fe Eso es lo que dice La palabra del Señor En Efesios capítulo 2 Verso 8 Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un don de Dios Y dice el verso 9 No por obras Para que nadie se gloríe Entonces hermano Quiere decir Que la gracia Solo la voy a alcanzar Por medio de la fe Por medio de la fe Y por eso Es que la fe Es una buena batalla Y yo tengo que pelearla No puedo hacer nada Hermano Por obras No puedo hacer nada Porque yo me voy a gloriar No, todo lo que yo hago Es por el poder De su gracia Por la misericordia De Dios Porque Dios Así lo quiere Por eso hermano Es que yo puedo Confiar Que la batalla De la fe Es una buena batalla Porque Dios Siempre va a estar conmigo Siempre hermano Siempre el poder De su gracia Va a estar con nosotros El Señor decía Hoy a través de su palabra Que Él Hermano Yo quiero Que usted lo vea El Señor Hablaba a través De los vasos Y decía Lo que te he dado Es para que me honres Así que levántate Y ya no digas No soy digno Porque el Señor Nos dice ¿A dónde irás sin mí? Hermano Fuera de Él Nada podemos hacer Nada de lo que nosotros Hacemos Nada de lo que nosotros Queremos desarrollar Si no lo hacemos En el Señor No se va a poder Entonces hermano Yo tengo que saber Que la batalla De la fe Es una buena batalla Porque esto se logra A través de la gracia Por eso es una buena batalla Por eso es una buena batalla Porque nosotros No vamos a poder Solo se puede hermano Por el poder De su gracia Él es el que lleva El control En nuestra vida Ahora Acompáñenme hermano Al tercero Romanos capítulo 12 Verso 3 Romanos ¿Por qué La batalla de la fe Es una buena batalla? Dice Romanos Capítulo 12 Verso 3 Dice la Biblia Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí Del que deba de tener Sino que piense De sí con cordura Conforme a las medidas De fe Que Dios repartió A cada uno Entonces hermano ¿Sabe qué? ¿Por qué es una buena batalla? Porque Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros Una capacidad Para poder tener fe Ese es el punto Hermano El punto Número uno Yo quiero que usted Lo vaya relacionando ¿Por qué es Hermano Que la batalla ¿Por qué? Porque todos Poseemos una capacidad Para poder tener fe Cada uno De nosotros Tiene una capacidad Para poder tener fe A unos Hermanos Tal vez le han dado Una gran cantidad De fe A otros Tal vez les han dado Una pequeña cantidad De fe Y a otros Hermanos Un poquito De fe Pero lo importante Es que todos Tenemos Todos tenemos La capacidad De tener fe Eso es importante Hermano Ahora Acompáñenme rápidamente A Primera de Corintios 12 7 ¿Por qué La buena batalla De la fe? Mire lo que dice Primera de Corintios 12 7 Dice la Biblia Aquí vamos a leer Un par de versículos Dice Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 7 Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para aprovechar Mire que importante A cada uno De nosotros Hermano Dios nos ha dado La manifestación Del Espíritu Para aprovecharlo Porque A este Es dado por el Espíritu Palabra de Sabiduría A otro Palabra de Ciencia A otro Según el mismo Espíritu A otro Fe A otro El mismo Espíritu Y a otro Dones de Sanidades Por el mismo Espíritu A otros El hacer milagros A otros Profecía A otros Discernimiento De Espíritu A otros Diversos Géneros De lengua Y a otros Interpretación De lengua Pero todas Estas cosas Las hace uno Y es el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere Entonces hermano ¿Sabe qué? ¿Por qué entonces La batalla La buena batalla De la fe? Es porque yo tengo Que entender La fe Es uno De los dones Del Espíritu Entonces hermano Es importante Yo no sé Si yo me estoy dando A entender En esta tarde hermano Pero lo que le quiero Decir es que Todo lo que Tengo que tener Un equilibrio Tengo que tener Una visión Balanceada De lo que significa Ser cristiano Hermano Todo es un don De Dios Todo proviene De Dios Lo único que Lo que Dios Me pide a mí Es primero Que todo lo que haga Le tengo que Hacer para Grado al Señor Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces todo comienza Toda mi vida Como hijo de Dios Comienza en la fe Nosotros estamos Hermano Tenemos que aferrarnos Tenemos que aferrarnos A la fe Tenemos que tomar La palabra de la fe Y ponerla Poderla poner Por obra Para que Dios Haga en nosotros Hermano Todas estas bendiciones Entonces me doy cuenta Que es una buena Batalla de la fe Porque es un don Del Espíritu Santo Yo no tengo que hacer nada Lo único que yo Tengo que hacer es Saber Hermano Que Dios La manifestación Del Espíritu de Dios Está en mí Eso ocurre Desde el mismo momento En que yo confieso Que Jesús es el Señor De mi vida Desde que yo confieso Que Jesús es el Señor De mi vida Dice la palabra Del Señor Que se opera El milagro Del nuevo nacimiento En mí Y inmediatamente El Espíritu Santo Hermano Toma Un lugar En mi vida Y entonces Él Me da Esa manifestación Del Espíritu En mí Porque a cada uno He dado Palabra de sabiduría A otros Es palabra de ciencia Por el mismo Espíritu A otros Dones de sanidad A otros Fe Entonces Hermano Quiero saber Que la batalla De la fe Va a ser lograda Porque el Espíritu Me lo ha proporcionado Ahora Mateo capítulo 17 Verso 4 Yo quiero Ponerle hermano Porque es una buena Batalla de la fe Y Mateo capítulo 17 Verso 14 Perdón Mateo capítulo 17 Verso 14 Dice Hermano Dice Mateo 17 14 La reina Valera 60 Dice Cuando llegaron Al gentío Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchos en el agua Y lo han traído A sus discípulos Pero no lo han podido Sanar Respondiendo Jesús le dijo Oh generación Incrédula Y perversa Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando Ose de soportar Tráedmelo aquí Y entonces Dice el verso 18 Y reprendió Jesús al demonio El cual salió Del muchacho Y este quedó sano Desde aquella Misma hora Viendo entonces Los discípulos A Jesús Aparte le dijeron ¿Por qué nosotros No lo pudimos Echar fuera? Entonces el Señor Jesús le dijo Por vuestra Poca fe Porque de cierto Digo Que si tuvieras fe Como un grano De mostaza Dirías a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada O será imposible Pero este género No sale Si no Con oración Y o ayuno Entonces hermano ¿Sabe que estoy Viendo acá? Lo que estoy viendo Que porque es La batalla De la fe Porque es una Buena batalla De la fe Porque nada Es imposible Cuando se tiene fe Esto es lo que estoy Viendo aquí Que nada Es imposible Cuando se tiene fe Aunque sea Una fe tan pequeña Hermano Como una semilla De mostaza Como dice El pasaje De la escritura Pero si yo Tengo fe Nada Va a ser Imposible Para mi Entonces hermano Aquí quiero Llevarlo Porque entonces La buena batalla De la fe Yo le mencioné Cinco puntos Hermano Porque la Biblia Dice que es La buena batalla De la fe Número uno Hermano Tengo que entender Que nada Es imposible Para Dios Nada es imposible Para Dios Si yo tengo fe Número dos Hermano Vimos que Por la fe Es un don espiritual Vimos también Hermano Que poseemos La capacidad De tener fe Vimos que La fe Es por la gracia La gracia Hermano Esta fe Viene por la gracia De Dios Porque a Dios Así hermano Así lo quiere Y pudimos ver También Que cualquier cosa Que se haga Sin fe Eso no va A agradar a Dios Entonces Teniendo estas Cinco cosas Hermano Que yo quiero Caminar un poquito Rápido Para poderse las entregar Veo entonces Porque la batalla De la fe Es una buena batalla Porque todo Está en las manos Del Señor Ahora Quiero llevarlo A algo más Hermano Quiere decir Que la batalla Por la fe Es una buena batalla Entonces Hermano Eso fue lo que vimos Ahora Yo quiero llevarlos Hermano Quiero llevarlo A algo Entonces Aquí viene La labor Del enemigo Aquí viene La labor Del enemigo Hermano Entonces miren Fíjense que veo algo La Biblia es clara En su enseñanza Acerca del poder De la fe Si usted comienza A leer la Biblia Usted se dará cuenta Toda la enseñanza Que hay hermano Con referente Al poder de la fe Sin embargo Sin embargo Hermanos Mucho pueblo Del Señor Está confundido Mucho pueblo Del Señor Está confundido Con respecto A lo que es la fe Hermano Y sabe por qué Se debe Esa confusión Se debe Porque parte Hermano Porque muchas veces No accionamos No accionamos Nuestra fe No actuamos En fe Entonces hermano Quiere decir Que Por qué Viene esta situación Porque el enemigo Hermano Que el Señor Lo reprenda Satanás Emplea Muchas Estrategias Muchas Estratagemas Si usted quiere Hermano En su ataque Sobre su vida Él quiere Arrebatarle Él quiere Quitarle La bendición Que usted Y yo Tenemos Hermano De hacer Cosas hermosas En el Señor El enemigo Quiere quitárnosla El Señor El enemigo Quiere quitarnos Esa bendición Entonces hermano Él sabe muy bien El enemigo Sabe muy bien Hermano Que si puede Quitarle La efectividad A su fe Usted Será Ineficaz Y entonces Por eso le decía Del hermano Que se me acercó Ahora hermano Porque pude verlo A él En su angustia En su desesperación Hermano Y le dije Sabe que mi amado Le dije Sabe que hermano No algo Todas las cosas Que el enemigo Pueda ponerle Hermano Porque yo sé Lo que él está pasando Hermano Y le dije Cualquier cosa Que usted Este pasando ahora Sepa Que Dios No le va a mandar Una prueba Que usted no pueda Soportar Dios No le va a mandar Algo que usted No pueda soportar Hasta ahorita Le digo Le dije hermano Hasta ahorita Usted como está Estoy mal Pastor Estoy en una situación Difícil Pero está con vida Y hay esperanza Si usted tiene vida Usted tiene esperanza Entonces sabe hermano El enemigo quiere Derrocar nuestra fe Quiere quitarnos Nuestra fe Y entonces hermano Sabe por qué Porque el enemigo Quiere desviarnos De la verdad Diciendo hermano Quiere decirnos Cualquier cosa Para apartarnos De su presencia Y de eso Es que nosotros Tenemos que tener Una visión balanceada Que siempre vamos A tener ataques De parte del enemigo Siempre van a haber Adversidades Siempre van a haber Situaciones Que nos van a quitar Querer quitar nuestra fe Entonces hermano El enemigo No solamente Será el causante De toda su lucha Por la fe Quiero que usted Entienda esto Que él No es el De todo el causante Hermano De la lucha Por la fe Parte de la lucha Para mantener La batalla De la fe Hermano Es nuestra propia Naturaleza humana Somos nosotros mismos Hermano Que no hemos entendido Entonces Nuestra fe Se tiene que Vivir Se tiene que Aumentar Tiene que Comenzar Por medio De la palabra Así dice La palabra Del Señor En Romanos Capítulo 10 Verso 17 Yo quiero que usted Lo lea Entonces ¿Cómo hago Hermano? ¿Cómo hago Para que el enemigo Ya no esté Entorpeciendo Y no esté Quitando En nuestra fe? La palabra Del Señor Dice Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Entonces Significa Que para poder Balancear Mi vida Para poder Tener una visión Balanceada En el caminar Cristiano Yo tengo que Estar oyendo La palabra Del Señor Oír la palabra Del Señor Hermano Y contra ella Yo voy a pelear Contra el enemigo Porque escrito está Yo le voy a poder Decir al enemigo Escrito está Hermano ¿Sabe? Entonces yo tengo que Tomar el yelmo De la salvación Yo tengo que tomar La espada del Espíritu Hermano Que es la palabra De Dios Y con esa palabra Con esa palabra De Dios Voy a poder Echar fuera Toda acechanza Del enemigo Pero tengo que Cimentarme Hermano Tengo que Vivicar mi fe Por medio De la palabra Y mire El hermano Llegó Caído Hermano Y entonces Yo dije ¿Sabe qué? Mi amado Póngase en pie Le digo Póngase en pie Voy a orar por usted Pero ¿Sabe qué? Usted tiene que pelear La batalla de la fe Hermano Yo no iba a predicar esto Pero yo dije Si este hombre Que es un líder De la iglesia Viene en esta situación ¿Cómo estarán Los demás? Hermano Entonces ¿Sabe? La adversidad de su vida Puede estar ahí Usted puede estar Hermano Ahorita peleando la fe Pero usted comience Hoy Hermano A pararse En la palabra A oír la palabra Del Señor A escuchar la palabra Del Señor Hermano Poner por obra Y cada pensamiento Que venga A nuestra mente Usted repréndalo En el nombre poderoso De Jesús Porque hermano Usted y yo Tenemos que tomar El yelmo De la salvación Y la espada Del Espíritu Para que es la palabra De Dios Para poder pelear La batalla de la fe Pero la palabra La batalla de la fe Hermano Es buena batalla Pero yo tengo que entender Que va a ser buena batalla Porque nada Que haga yo sin fe Va a agradar a Dios Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Yo tengo que saber Hermano Que es un don de Dios Yo tengo que saber Que el Señor Es el que tiene el control Por eso es que le mencioné Cinco cosas hermano Que hacen la batalla De la fe Que es buena batalla De la fe Entonces Quiero decir hermano Mire Quiero llamarlo a algo Muy importante Entonces A raíz de esto hermano Quiero llamarlo a algo Quiero avanzar hermano Quiero que usted lea conmigo Hebreos capítulo 11 Verso 33 Acompáñenme Sé que hermano El tiempo me ha avanzado Pero Hebreos capítulo 11 Verso 33 Dice Quienes por la fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Obtuvieron promesas Cerraron bocas de leones Dice Apagaron violencia del fuego Verso 34 Escaparon del filo de la espada Siendo débiles Fueron hechos fuertes Se hicieron poderosos en la guerra Pusieron en fuga A ejércitos extranjeros Hermano Entonces Para que los capacitó la fe Usted sabe que en Hebreos capítulo 11 Están los héroes de la fe Hermano Están los héroes de la fe Pero para que los capacitaron hermano El versículo 33 Y el versículo 34 Me dicen que los capacitaron a estos héroes de la fe Para que dieran frutos de fe Porque si usted lee Versículo 33 Y versículo 34 De Hebreos 11 Hay nueve cosas hermano Para los que lo capacitaron Los capacitaron para conquistar reino Número 1 Los capacitaron para que hicieran justicia Número 2 Los capacitaron para que obtuvieran promesas Número 3 Los capacitaron para que cerraran boca de leones Número 4 Los capacitaron para que apagaran Hermano La violencia del fuego Número 5 Los capacitaron para que escaparan del filo de la espada Número 6 Hermano Siendo débiles Fueron hechos fuertes Se hicieron poderosos en la guerra Y pusieron en fuga A ejércitos extranjeros Pero mire hermano Yo no lo había visto hasta ahora Que yo estaba estudiando Mire A estos los capacitaron Porque ganaron Hermano Fueron fuertes en su fe Pero lea el verso 35 Y el verso 36 hermano Ahora hermano Mire lo que dice Hebreos 35 36 37 y 38 Entonces mire para que los capacitaron Hermano Yo quiero estar en el primer grupo Porque me capacitaron ahí Para poder hermano Conquistar reinos Que calidad Hermano Los capacitaron para que hicieran justicia Que bueno hermano Los capacitaron para que obtuvieran promesas Pero en el verso 35 Mire hermano Héroes de la fe Pero los primeros Del verso 33 al verso 34 Lograron fe Hermano Ganaron la batalla de la fe Pero mire el verso 35 Las mujeres Las mujeres recibieron a sus muertos Mediante la resurrección Y otros fueron torturados Hermano No aceptando su liberación A fin de obtener una mejor resurrección Imagínese Capacitarnos en la fe Para torturarnos hermano Dice Dice Otros experimentaron Vituperios y azotes En cual grupo Quiere estar usted Hermano En que grupo Quiere estar usted Entonces Hermano No se si me estoy dando a entender Aquí hay dos grupos Pero estos son Héroes de la fe Hermano Hermano Me estoy dando a entender Aquí hay dos grupos De héroes de la fe Todos los que aparecen En Hebreos capítulo 11 Hermano Son héroes de la fe Pero yo veo En Hebreos capítulo 11 Verso 33 Y verso 34 Yo quiero estar en ese grupo Hermano Conquistaron reinos Hicieron justicia Obtuvieron promesas Cerraron bocas de león Apagaron violencia del fuego Escaparon del filo de la espada Siendo débiles Fueron hechos fuertes Se hicieron poderosos en la guerra Hermano Pusieron fuga En ejércitos extranjeros Pero el otro grupo Hermano Mire entonces ¿Tienen fe o no tienen fe? Si hermano Porque son héroes De la fe Pero dice el verso 35 Las mujeres recibieron A sus muertos Mediante la resurrección Se les morían Sus parientes Hermano Mire Después dice No aceptando su liberación A fin de obtener Una mejor resurrección Verso 36 Otros experimentaron Vituperios Otros experimentaron Azotes Hasta cadenas Y prisiones Y héroes de la fe Hermano Héroes de la fe Entonces se da cuenta Ahora entiendo algo Porque a algunos Les pasa el tren Y a otros No les pasa el tren Pero lo que le quiero decir Es una cosa Usted es un héroe De la fe Porque va a permanecer Hermano Va a permanecer Delante de la presencia Del Señor Y usted va a seguir Siendo firme Porque así Lo dice la palabra Entonces si Mi amado Está viendo El primer grupo Es calidad Es calidad hermanos Pero después Dice el verso 37 Fueron apedreados Imagínense hermano Que fuéramos apedreados Dice el verso 37 Fueron apedreados Aserrados Tentados Muertes a espada Anduvieron de aquí para allá Cubiertos con pieles de ovejas Y de cabras Destituidos Afingidos Maltratados Son héroes de la fe Si o no Entonces sabe que Hay galardones Hermano en Dios A eso lo quiero llevar Por eso al tema Yo le puse Una visión balanceada Yo tengo que estar Claro hermano En lo que soy En hijo de Dios De repente me puede pasar El primer grupo Puedo ser héroe de la fe En el primer grupo Pero también hay Que los apedrean Que son tentados Que son muertos a espada Que anduvieron de aquí para allá Cubiertos con pieles de ovejas Hermano Andan del timbo al tambo Pero mire Son héroes Permanecen hermano Permanecieron Y dice Fueron destituidos Afligidos Maltratados De los cuales El mundo no era digno Errantes por desiertos Montañas Por cuevas Y cavernas de la tierra Hermano Pero están En el capítulo De héroes de la fe Si me estoy dando Entender hermano Entonces yo Ahora yo le podría Decir al hermano Hermano Sabe que Usted es un héroe De la fe Usted es una persona Que va a seguir adelante Tal vez ahorita Usted lo están Vituperiando Tal vez ahorita Usted hermano Sabe que Lo están Lo están tratando A espada Usted lo están Lo están afligiendo Usted lo están maltratando Hermano Pero sabe Hermano Hay una palabra De esperanza Para usted En esta tarde Usted es un héroe De la fe Hermano Porque cualquier cosa Le pueden hacer En su vida Pero la fe No se la van a quitar Usted es un héroe De la fe Hermano Usted es un héroe De la fe Usted es una persona Que tiene que entender Que hay diferentes Capacidades de fe Diferentes tipos de fe Hermano Pero yo no quiero Esta parte final Hermano Yo no la quiero Yo renuncio Hermano Pero sabe Que es Lo que la fe Les permitió Hacer a estos héroes Hermano Todos son héroes De la fe Si usted lee La palabra del Señor Hebreos capítulo 11 Se dice héroes De la fe Así dice la palabra Entonces hermano Entonces sabe Hay una esperanza Hermano Y yo quiero Llevarlo a eso Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Entonces que bueno Es estar en el primer Grupo hermano Calidad Gloria a Dios Que bueno que usted Este ahí hermano Pero si está en el otro Grupo también Gloria a Dios Porque usted es un héroe De la fe Pero en primera De Juan Capítulo 5 Verso 4 Yo quiero que usted Lo lea hermano Si lo tiene Dice la Biblia Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Hermano Si usted ha nacido De Dios Si usted es una persona Que se ha apartado Para Dios Si usted es una persona Que ha confesado Que Jesús es el Señor Hermano Entonces usted es una Persona nacida de Dios Y si usted es una persona Nacida de Dios Dice la Biblia Que usted va a vencer Al mundo Hermano No hay nada Ni nadie Que se va a poder Oponer Para lo que usted Realice Y dice Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Hermano Que es Nuestra fe Hermano Nuestra fe Y el verso 5 Dice Sabe que dice El verso 5 Y quien es el que Vence al mundo Sino que el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Entonces hermano Usted es un héroe De la fe No importa Cual sea la situación No sea Hermano No importa Si usted en este momento Está Está siendo Bipitupereado No sé si en este momento Usted está siendo azotado No sé hermano Si usted Hasta ha recibido Hermano Hasta ha ido a la prisión Si usted quiere Pero tal vez Usted es un héroe De la fe De este grupo Pero también hermano Sabe que Tal vez usted está Conquistando muchos logros En el Señor Usted está conquistando Reino Usted hermano Está haciendo justicia Usted está teniendo Las promesas Hermano Usted está haciendo Cosas maravillosas En Dios Usted Lo está haciendo Sabe por qué Quien es el que vence Al mundo El que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Entonces Eso es Lo que yo tengo Que saber hermano Tener una visión Balanceada Por eso Pude ver Hermanos Los héroes De la fe Del primer grupo Calidad Pero al otro lado Hermanos Están los que Si hermano Pasaron Las situaciones Difíciles Ahora ¿Qué me lleva Esto hermano? ¿A qué me lleva Esto? Entonces Una pregunta Sensata Acerca de la fe Es ¿Cuándo se Es ganador? Porque en Hebreos 11 Del verso 33 Al 35 Vemos a los Ganadores Vemos A los Héroes De la fe Ganadores Pero también Veo hermanos A los que La pasaron Oscuro Entonces ¿Cuándo se Es ganador? Y cuando Uno es Victorioso ¿Cuándo? Hermano Nuestra sociedad Sugiere Si usted mira Nuestra sociedad Hermano El mundo lo que Dice es Hermano Que sugiere Que la experiencia De victoria Solo puede ser Verdadera Cuando usted Tiene aquello Que quiere Cuando lo quiere Eso es lo que Dice el mundo Eso es lo que Dice la sociedad Hermano Que es lo que Dice la sociedad Que usted Va a tener Victoria Usted va a ser Una persona De victoria Va a ser una Persona Victoriosa Solo Solo hermanos Solo puede ser Verdadero eso Cuando usted Tiene aquello Que quiere Cuando usted Lo quiere Eso dice La sociedad Que usted Lo hace Una persona Victoriosa Sin embargo Yo veo la Biblia Nos enseña Que usted Gana No cuando Usted Consigue Lo que Quiere Hermano La Biblia Todo lo que La Biblia Me quiere decir Es que yo Voy a ser Una persona Victoriosa No cuando Yo consigo Lo que Quiero Si no En el momento Que yo Creo Que Dios Va a tener El control En mi vida Hermano Si estoy Rodeado De problemas No gano Cuando encuentro La solución Al problema Si no En el momento En que creo Que Dios Me sustentará Durante los tiempos Difíciles O más allá De ellos Ahí yo me convierto En un victorioso Cuando me doy cuenta Hermano Que estoy rodeado De problemas Que estoy en una situación De angustia Hermano Pero cuando yo Me doy cuenta Hermano Cuando yo soy Victorioso Cuando me doy cuenta Que Dios Me sustentará Durante los tiempos Difíciles Hermano O más allá De lo que el enemigo Puede poner Hermano En mi mente Mire Hermano Nosotros aquí Pasamos aquí Hermano Situaciones de eso Pero hoy Hermano Tranquilo Yo digo Señor Gracias a Dios Gracias Padre Hermano Ahí mire Me sirvió algo Yo no sé si Hermano Yo digo que fue Revelación de Dios Hermano Un día En mi angustia Y en todas las situaciones De todas las deudas Hermano Que había que estar pagando Le dije a Julio Hermano Pero él me miró Que estaba hasta molesto Porque me dijo Pastor usted Me dijo molesto Hágame un calendario Le digo De todo lo que tenemos Que pagar en la iglesia Y me lo pone Mesa a mesa Aquí está el calendario Hermano Usted va a ver Casi lleno Aquel calendario Hermano Ahí está Ahí lo tengo pegado A la pared Y ahí está Pago de tanto Tanto Pago de tanto 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 Hermano Dios santo Y entonces ¿Sabe qué? Rodeado de problemas Hermano Pero ¿Sabe qué? Yo me siento victorioso Porque me di cuenta Hermano Que Dios sustenta Cada momento No hemos sido avergonzados No hemos sido avergonzados En ninguna etapa De nuestra De nuestro ministerio Hermano Ahí estamos Ahí vamos saliendo Ahí vamos Hermano Pagamos uno Dejamos de pagar otro Ponemos Quitamos Arreglamos Y salimos Y salimos Con todo Con todo Hermano Entonces Triunfo Pero yo triunfo En los momentos Más difíciles Que uno no tiene Nada Hermano Es cuando mejor Come Hermano Sí Si hermano Ahí de arrimado Pero uno va Hermano Ahí le van Uno ya va agarrando Y dice Dios santo Ya me da pena Pero hermano ¿Cuántos hemos estado aquí Hermano? En una situación difícil Y verdad que no nos ha faltado La alimentación Hermano Entonces En ese momento De pobreza Hermano Yo soy victorioso Cuando en ese momento Creo En lo que Dios Ha dicho Acerca de mi situación Económica Que el Señor Ha dicho Yo te tengo En el hueco De tu mano No me apartaré De ti Ninguno de los días De tu vida Yo te sustentaré Todos los días De mi vida Entonces Ahí yo me vuelvo Un victorioso Hermano Cuando yo creo Lo que la palabra Del Señor dice Entonces Usted y yo Somos más que vencedores Hermano A partir Del momento En que ponemos Nuestra fe En el Hijo de Dios Hermano Y en lo que nos dice Su palabra Ahí es cuando yo me convierto Uno más que vencedor Cuando dice Primera de Juan Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Por eso hermano Yo le dije ahora Mi amado Una visión Balanceada Por eso le puse A los héroes De la fe Que ganaron reinos Que apagaron fuegos Que lucharon Hermano Y que fueron victoriosos Pero también le puse A los héroes De la fe Que fueron apedreados Y que fueron Realizaron muchas cosas Pero estos hermano Los dos Fueron héroes De la fe Yo no sé Cuál es usted Pero yo lo único Que le quiero decir es Que todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Hermano El mundo No nos va a poder Hacer frente ¿Sabe por qué? Porque estamos en el hueco De su mano Somos la niña De sus ojos Hermano Y para el que cree Todo es posible Por eso yo tengo que entender Hermano Que la fe Es un don de Dios Yo tengo que entender Que sin fe Es imposible agradar a Dios Y yo tengo que entender Sobre todas las cosas Que Dios Hermano Es galardonador De los que le buscan Eso se trata La fe Entonces Esto es importante Verlo hermano Y fíjense Que me llamó la atención Este pasaje De primera de Juan 5 4 Porque dice Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Entonces hermano Esa palabra Vence al mundo Esa palabra Vence al mundo Tal vez los hermanos Me ayudan hermano Para que miren Que no es cuestión mía Esa palabra vence Es la palabra Número 35 28 Según la concordancia Strong Y esa palabra 35 28 Según la concordancia Strong Es la palabra Nicao Pero la palabra Nicao Viene de la palabra 35 29 Hermano Y esa es la que Quiero que busquen La 35 29 Y la palabra 35 29 Es Nike Hermano La palabra 35 29 Es la palabra Nike Que le recuerda A usted Nike Ah Una marca de unos tenis ¿Verdad? Hermano Sí Entonces Hermano Aquí vamos Mira dándole publicidad Hermano A esos tenis ¿Sabe? Hermano En ambos casos Esa palabra Se traduce Se traduce Hermano Y no parece Hermano Esa palabra Nike Es el nombre Es el nombre Es el nombre de una Hermano De un fabricante De calzado deportivo Muy famoso Hermano Y entonces veo Que ellos Hermano Usaron ese nombre Para identificar A su compañía Puesto que también Es el nombre De la diosa De la victoria En la mitología griega Nike Y fíjense Que esa palabra Hermano Pero lo verdadero Y fundamental De esto es Que cuando nosotros Depositamos Hermano Nuestra fe En Dios Cuando nace En Dios Hermano Tu fe Te transforma En un vencedor Y te da una victoria Que nadie te puede quitar Entonces ¿Sabe que hermano? Mire al Nike Que está a la par suya Hermano Sí hermano Porque la fe Hermano Dice la Biblia Hermano No sé si me estoy Dando a entender Pero porque Todo lo que es Nacido de Dios Nike Vence al mundo No sé si le encontraron Ahí está Mire hermano No es cuestión Mía hermano Ahí dice Mire Yo me gozaba Hoy que estaba estudiando La palabra 35 29 Nike Hermano Aparentemente Palabra primaria Conquista Abstractamente Efectivamente En el medio De triunfo Y victoria Entonces ¿Sabe que? Mi amado hermano Nosotros somos Más que vencedores En Cristo Jesús Hermano Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Nosotros somos Los Nike Del cielo Hermano Eso es lo que dice La palabra Entonces ¿Sabe que? Cada uno de nosotros Tiene que saber Hermano Que tal vez Ahora Estás En una situación Difícil Pero eres Héroe de la fe Eres Héroe de la fe Porque estás aquí Hermano Yo siempre Una vez Yo me preguntaba Pero como es posible Que personas Que estén Indeudadas Que casi Les quitan Sus casas Hermano Personas Que casi Hermano Dejan Sus matrimonios Sus matrimonios Están destrozados Su economía Está hecha Una pedazos Hermano Como es que Pueden estar En la iglesia Alabando Glorificando Y exaltando El nombre del Señor ¿Sabe por qué? Porque somos Nay Hermano Somos personas ¿Sabe qué? Que sabemos Que somos Héroes de la fe Somos personas Hermano Que a pesar De las adversidades Somos Héroes de la fe Y estamos En el hueco De su mano Yo quiero que Los hermanos De alabanza Suban Hermano El tiempo Me avanzó Pero yo quiero Cerrar con algo Hermano Maravilloso Usted tiene que Saber Que cuando Usted y yo Depositamos Hermano Nuestra fe En el Hijo De Dios Cuando nosotros Nos aferramos A esa fe Cuando nacemos En Dios Nosotros Vamos a tener Una dependencia En Dios Hermano Tu fe Transforma En un vencedor Y mire Fíjese Que yo siempre Le he dicho A mi esposa Hermano Y ahora Ya ahorita Lo vamos a hacer Hermano Y que siempre Yo le he dicho A mi esposa Mi amor Que bonita La La ¿Cómo se llama? La sudadera Hermano Porque ella usa Una sudadera Aquí Porque no le ponen El signo De Nay Acá Le digo yo Hermano Hoy lo vamos a hacer Hermano ¿Sabe por qué? Porque eso significa Nay Eso significa Vencedor Hermano Vamos a ser Vencedores En Cristo Jesús Entonces si se da cuenta Hermano Eso es importante Eso es importante Hermano Nosotros somos Nay Pero no la marca De los tenis Nosotros somos Nay Porque somos Vencedores Ahí lo puso En la pizarra El hermano Hermano Somos vencedores Somos personas De triunfo Eso dice La palabra del Señor Entonces hermano Cuando yo pongo Cuando yo deposito Mi fe En el Hijo de Dios Cuando eso Nace de Dios Hermano Mire 32 59 Es una palabra Para conquistar Hermano ¿A qué iglesia Usted va hermano? A la iglesia Nay A la iglesia Hermano De los conquistadores De la iglesia Hermano De donde siempre Somos Del medio de triunfo Donde siempre hay victoria Donde la adversidad No nos va a parar Hermano ¿Sabe por qué? Porque ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa criada Nos va a poder apartar Del amor en Cristo ¿Sabe por qué? Porque Él está con nosotros Y si Él está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hermano Él nos ha dado la victoria Él nos ha hecho más Que vencedores En Cristo Jesús Independientemente Cual sea su situación En la vida Hermano Hebreos 11 Léalo de nuevo Si usted quiere Vaya a leerlo A su casa Hermano Va a haber Hombres de fe Que lograron victoria Pero también hay Hombres de fe Que fueron derrotados Hermano Pero no les quitaron su fe No les quitaron su fe Hermano Permanecieron En la fe Permanecieron más Que vencedores Entonces hermano Yo quiero cerrar con esto Hermano Comience a ver A cada héroe De la fe Comience a ver Cada héroe De la fe En Hebreos 11 Hermano Y comience a preguntarse ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron Para poderlos poner Ahí como eres de la fe? Hermano Calidad Hermano Y yo lo primero Que veo En Hebreos 11 Usted sabe Quien es el primer Héroe de la fe ¿Quién fue el primer Héroe de la fe? Abel El primero Que aparece En la lista De los héroes De la fe Es Abel Dice Hebreos 11 4 Léalo Miren La iglesia Ay hermano La iglesia Vencedora La iglesia Que somos más Que vencedores Pero sabe hermano Pero miren Hebreos 11 4 Hebreos 11 4 Dice Por la fe Si usted lee Hebreos 11 Ahí están Todos los héroes De la fe Hermano Léalo todo Pero el primero Hermano Mire que importante Este El primer Héroe de la fe Por la fe Abel Ofreció a Dios Un mejor Sacrificio Que Caín Por lo alcal Alcanzó El testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Y por la fe Estando muerto Todavía Habla Con esto Quiero cerrar Hermano ¿Sabe qué? Mi amado hermano ¿Qué fue lo que hizo Abel? Lo primero Que hizo Abel Fue ofreció A Dios Un mejor Sacrificio Hermano Cuando tú te presentes A la presencia Del Señor Ven como Abel Ofrece tu mejor Sacrificio Ofrécete Hermano Como un sacrificio Vivo Delante de la presencia Del Señor Para que Dios Se pueda agradar Hermano Lo primero Que yo veo El primero Héroe de la fe No fue hermano Alguien que hizo Cosas importantes Porque después Veo yo al segundo Héroe de la fe Hermano El segundo Héroe de la fe Si usted lo mira En Hebreos 11 5 Es Enoch Miren lo que hace Por la fe No fue trasladado Al cielo Para que no hubiera Muerte Y fue hallado Porque dice Y no fue hallado Porque Dios Se lo trasladó Porque antes de ser Trasladado Recibió testimonio Testimonio Quiero cerrar con esto Héroe de la fe Héroe de la fe Para que puedas Sientas menospreciado Ya no te menosprecias Más hermano Eres héroe de la fe Eres héroe de la fe Eres una persona Que Dios escogió Desde antes De la fundación Del mundo En el nombre Poderoso De Jesús Yo quiero que usted Cierre sus ojitos Hermano Yo quiero que usted Cierre sus ojitos En esta tarde ¿Sabe por qué? Porque puedo percibir En la atmósfera Pero yo antes de Antes de ministrar A la iglesia Yo quisiera saber Si ahora en medio De nosotros Hubiera alguna persona Que quisiera entregar Su vida al Señor Jesús Yo quisiera saber Si en medio de nosotros No tenemos tiempo El tiempo se nos avanzó Pero si tú eres esa persona Que necesitas hoy Recibir al Señor Jesús Como el único salvador De tu vida Yo te invito hoy Que te pongas en pie Rápidamente Queremos orar por ti Has venido a la congregación hoy Has venido a este lugar Para poder recibir Al Señor Jesucristo Como el único salvador De tu vida Si tú eres esa persona Hermano ¿Sabe? El diablo que el Señor Lo reprenda Él quiere entorpecer La obra Si usted se dio cuenta Hermano Se me fue la voz Cuando empezaba Pero yo le dije Padre Yo voy a predicar Tu palabra Yo voy a predicar Tu palabra Porque sé Que hoy habrá bendición En esta casa ¿Sabe? Mi amado hermano Siempre hay oposición Y en este momento Tal vez estás pasando Situaciones difíciles En tu vida Tal vez en este momento Las situaciones Es ser Eres un héroe Pero tal vez Eres un héroe Que está siendo vencido hoy Pero ahora El Señor El Señor te llama Jesús Yo te invito hoy Que pases al frente Vamos a orar por ti Dios le bendiga Mire que hermoso es el Señor Si hubiera alguien más Que necesita reconciliarse Si hubiera alguna persona más Que quisiera reconciliarse hoy Delante de la presencia del Señor Yo te invito Que vengas al altar Solo ponte en pie Ahí llega un hermano Una hermana Que va a comenzar A orar por ti Si hubiera alguna persona más Que quisiera entregar Su vida al Señor Jesús Si hubiera alguna persona más Que quisiera entregar Su vida al Señor Jesús Te vamos a esperar ¿Sabes por qué? Porque estamos peleando Estamos peleando la obra Estamos peleando La batalla de la fe Pero la batalla de la fe Es buena La batalla de la fe El Señor nos da la victoria Si tú eres esa persona Que necesita reconciliarte hoy Con el Señor Jesús Yo te invito Que vengas al altar Vamos a orar por ti En el nombre poderoso de Jesús Que bueno es el Señor Dios le bendiga Ahí hay una persona más Que bueno Gloria al Señor Iglesia orando Orando Hay personas Que ahora están pasando Hermanos Están pasando al frente Están venciendo Dios le bendiga Que bueno es el Señor Oremos para que se opere El milagro del nuevo nacimiento Que Dios opere El milagro del nuevo nacimiento En esta vida Estamos ganando Estamos ganando la victoria Estamos ganando almas Para Cristo En el nombre poderoso de Jesús Si tú eres esa persona Te vamos a esperar un momento más Ven al altar Ponte en pie A llegar un hermano Una hermana Que va a orar Que va a pedirte Para que tú hagas Ahora confesión de fe En el nombre poderoso de Jesús Pero para la iglesia Sé que es un mensaje Para la iglesia En el nombre de Jesús El Señor te llamó Yo te escogí Yo te escogí Porque vi mi Hijo reflejado en ti En el nombre de Jesús Ahora iglesia Si tú has recibido esta palabra Si tú crees Hermano Tal vez eres un héroe Pero un héroe Que ahora ha pasado Por situaciones difíciles En tu vida Hermano El Señor te dijo Que fuiste descomprado Por precio de sangre Fuiste descomprado Por precio de sangre No te sientas menospreciado Porque lo que estás viviendo Serán como aguas Que pasan Pero sabes que Ven al altar Yo te invito hoy Que vengas al altar Queremos orar por ti Queremos orar Los diáconos Los ancianos Queremos orar Para que Dios haga Un milagro en tu vida Tu futuro será grande Tu futuro es grande Porque estás permaneciendo Estás permaneciendo en fe Pero es importante Que sepa Que tiene que haber Una visión balanceada Tienes que saber Que hay héroes Que están en victoria Pero tal vez Hay héroes de la fe Que también sirvieron Que fueron derrotados En el nombre poderoso De Jesús Si tú eres esa persona Que necesitas hoy Hermano Tu futuro es grande Dile al Señor Muéstrame Muéstrame mi futuro Señor Porque sé que en tu mano Me sostiene Ven al altar Ven a decirle Señor Aquí estoy Yo quiero ser una mujer Un hombre de fe Yo quiero permanecer No quiero apartarme Ni a derecha Ni a izquierda Quiero estar fuerte Quiero estar Señor Quiero permanecer Porque quiero vencer al mundo Pero para poder vencer Al mundo hermano Necesitas fe Solo lo nacido de Dios Puede vencer al mundo Solo lo nacido de Dios Puede vencer al mundo Solo tu fe Puede vencer ahora Solo tu fe Puede vencer Las cosas Que te están agobiando Véncelo Toma el control En tu vida Dile Señor No me apartare de ti Tu mano me sostiene Dígale Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene En el nombre de Jesús A medida que escuches Este canto Que le puedas decir Al Señor Ven al altar Hermano Ven a decirle Señor Tal vez me he sentido Menospreciado En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre De Jesús Dígale Señor Aquí estoy Yo quiero guardar Esta palabra Yo quiero guardar Esta palabra Y no me quiero sentir Menospreciado Señor Dígale No quiero sentirme Menospreciado Por el contrario Padre Dame fuerza Dame fuerza Dígale Señor Dame fuerza hoy Para continuar Para poder seguir Una visión balanceada Hermano Héroes triunfadores Pero héroes de la fe Que fueron derrotados Pero fueron héroes Porque se mantuvieron Se mantuvieron Hermanos Se mantuvieron Delante De la presencia Del Señor Una visión balanceada Dígale Señor Mueve tu mano Hoy Muevela Muevela Señor Aquí estoy Esta palabra Yo la guardo La tesoro Y mi corazón Ahora Dígale En el nombre De Jesús Pero Puedes venir Al altar A decirle Al Señor Señor Todo es posible Todo es posible Dile mi Dios Porque yo creo Yo creo Yo me aferro Dígale Yo me aferro A tu palabra Señor En el nombre de Jesús Se mueve La mano de Dios Que se mueva La mano de Dios En tu vida Que se mueva La mano de Dios En ti En cada momento En cada momento Dile Señor Aquí estoy Todo es posible Todo es posible Todo es posible En el nombre De Jesús Yo lo creo Yo lo confieso Señor No te sientas Menospreciado No te sientas Menospreciado No te sientas Menospreciado Fuiste Comprado Dígale Señor Se mueve La mano de Dios Oh mi Dios En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Actúa Actúa en fe Ahora Esas aguas Esas aguas Pasarán hermano Eso pasará Eso pasará Eso que estás viviendo Ahora No va a permanecer Eso pasa Eso va a pasar Eso va a pasar Ahí está la victoria Delante de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que Dios conceda Las peticiones De tu corazón Que Dios conceda Las peticiones De tu corazón Ahora mismo Que Dios conceda Cada petición Cada ruego Cada súplica Ahora mismo Que la mano de Dios Actúe sobre ti En el nombre de Jesús Dígale Padre Aquí estoy mi Dios Aquí estoy Haciendo tu obra Mi Dios Haciendo tu obra Creyendo En el nombre de Jesús Padre Un héroe Un héroe De la fe Señor Un héroe De la fe Soy héroe Soy héroe Soy victorioso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A ti sea la honra A ti sea la honra A ti sea la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbelo Recíbelo hoy Recíbelo hoy Recíbelo hoy Recíbelo la respuesta Recíbelo hoy mismo Recíbelo Permanece Permanece ¿Qué es lo que vence Al mundo? Nuestra fe ¿Qué es lo que vence Al mundo? Nuestra fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pelea La buena batalla De la fe Echa mano Hermano Echa mano Echa mano De la vida eterna Peleala Peleala No es tu fuerza Es tu santo espíritu Es tu santo espíritu El que está actuando Sobre tu vida ahora Pelea Pelea Esa batalla En el nombre de Jesús Si hay enfermedad Echa afuera Echa mano Echa mano Dile Señor Por tus llagas He sido sano Por tus llagas He sido sano Dígale Por tus llagas He sido sano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús Echa mano De la vida eterna Pelea La batalla De la fe Pelea La batalla De la fe Peleala Peleala En el nombre de Jesús Dile Señor Ya no soy menospreciado En el nombre de Jesús Yo te escogí Porque vi mi hijo Reflejado en ti Dice el Señor Eres precioso hermano Eres algo precioso Delante De la presencia De Dios Toma mano Toma mano De la fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que se mueva La mano de Dios Que se mueva La mano de Dios En el nombre de Jesús 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 Pelea la batalla De la fe Echa mano De la vida eterna Porque a eso Que se mueva Porque a eso fuiste llamado A ser victorioso A ser victorioso A ser victoriosa En el nombre de Jesús Toma mano En el nombre de Jesús Haz buena profesión En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si puedes creer Te mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Remueve la mano de Dios Fe mueve la mano de Dios Te mueve la mano de Dios El nombre de José De la mano de Dios En el nombre de Jesús Y si puedes creer Siempre Gracias por hablarnos Señor, aumenta nuestra fe Gracias Señor, íbamos grabado en nuestro corazón y en nuestra mente Señor Estamos tomados de tu mano Señor Jesús Que tu mano nos sostiene mi Dios No más menosprecio, no más vergüenza Señor Jesús Porque sabemos que estamos tomados de tu mano Señor amado Y que esas aguas que pasaron nunca más, nunca más volverán Señor Jesús Esos desiertos, esas dificultades, esos problemas, esas enfermedades Señor Jesús Nunca más van a volver a pasar en nuestras vidas Señor Porque son aguas que pasaron y nunca más volverán Señor Jesús Gracias Espíritu Santo, gracias Señor por confortar nuestra alma Señor Jesús Gracias por hablar a nuestros corazones Señor Gracias te damos Espíritu Santo Declaramos Señor que tu bendición está sobre nuestras vidas Señor amado Declaramos que no más tristeza, no más angustia Señor En nuestras vidas, no más vergüenza Señor Jesús Porque tú eres el que estás con nosotros, el poderoso gigante, el poderoso guerrero Aquel Dios que no ha perdido ni una tan sola batalla Ese Dios creemos Señor en esta tarde Padre la gloria Le damos las gracias Espíritu Santo Aumenta nuestra fe Danos una nueva medida de fe Señor Jesús Para seguir creando y seguir confiando en ti mi Dios amado Que tú tienes la última palabra Señor a cada situación nuestra Señor Jesús Gracias mi Dios amado Oh gracias Espíritu Santo Ahora llévanos con bendición a nuestros hogares Guarda nuestra entrada y nuestra salida Y que esta semana que está por comenzar Señor Que sea una semana victoriosa Señor Jesús Que sea una semana Señor donde tu presencia Va a ser nuestra fiel compañera Señor Jesús Gracias te damos Espíritu Santo Amén Señor y Amén Dios le bendiga, lo lleve con bendición Esperamos el día Ministerio Ebenecer Villanueva Ha llevado hasta sus hogares El poderoso mensaje restaurador De la palabra de Dios Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Comunícate a los teléfonos 2670-5061-2670-5658 O escríbenos al correo Pastor arrobaebenecervillanueva.hn Que Dios te continúe bendiciendo